Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Añil En el último episodio lo que hicimos fue derrotar al Teniente Surge, L.T. Surge o como lo queráis llamar Y hoy pues, esto no es obligatorio, ¿vale? El venir a por esta mujer, con quien en verdad me estoy arrepintiendo Pero es una líder de... de otra región No me acuerdo de qué... ¿Eras de Teselia? No, eras de Kalos No, de Teselia De Teselia Pero... ¿Cómo te llamabas? Creo que Alana, pero no Alana Ahora estoy pensando en que Alana era la de... la de... la de joven, ¿no? Mira, no lo sé, mira, no lo sé Líder de tipo volador, ¿vale? Líder de tipo volador, lo dejamos ahí, ¿vale? Pokémon, esto lo estoy grabando justo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, no me iba Lo estoy grabando justo después del episodio de ayer, ¿vale? Con que no he actualizado la ley aún ni nada Pero bueno, vamos a ir con esto Vamos a ir con Juan, ¿vale? Con Hidropulso, Bote, Triturar, Saña Vamos a ir con Darkseid, con Terratemblor, Cuchilla, Demolición, Finta Con Rubicito, con Dragoaliento, Calcinación, Colmillo y Nido, golpe aéreo Con Nikita, Magnitud, Chapoteo, Lodo, Pulimiento, Pedrada Y Kaiser con Terratemblor, Mordissu, Colmillo y Noso, Onda Voltio Y Benitez con Bomba Sónica, Onda Voltio, Bomba Iman y Chispa Quería mirar una cosa Esto Pedrada Lanza Pedrusuos al objetivo de 2 a 5 veces consecutivas Vale Vale Nos puede servir bastante Nikita aquí, ¿vale? Nos puede servir Vale Todos nos sirven medianamente, ¿vale? Pero creo que abrir con Fanny que Intimide no es para nada mala Y ya vamos un poco viendo qué nos puede sacar ¿Qué sé que me va a sacar? Pues no solo tipo voladores, sino de doble tipo ¿Sabéis? Como volador fuego, volador eléctrico, volador... yo qué sé Volador... Agua, volador... no lo sé, ¿vale? Que no espero que me saque No espero que me saque Ni Talonflame, ni Charizard, ni Dragonite, ni Noivern Ni nada de estas cosas, ¿vale? Te lo pido, por favor ¿Vale? Te lo pido absolutamente, por favor Acabas de terminar la tercera medalla No me puedes dar Pokémon tan buenos, ¿vale? ¿Qué si me puedes sacar? No sé, mira, ya está Fije que monos son los niños cuando a ser entrenador Pokémon Me pregunto cuántos de ellos se animarán a conseguir medallitas el día de mañana Tú no pareces ser demasiado noble precisamente ¿Te apetece un combatito aquí ahora? En verdad no Pero sé que si te derroto me vas a dar cosas buenas Cuatro Pokémon, te estás pasando, ¿eh? No hemos empezado y ya te estás pasando Tropius Vale Tropius estaba dentro de mis posibilidades mentales Le da un bote, ¿no? Drenadoras Menos mal La falla ¡Oh! De un golpe ¿En serio? Vale, me sirve, me sirve Me sirve ¿A qué nivel estaba? No le he visto Pelipper Lo sabía Lo sabía Es que iba a sacar a Kaiser como para engañar a la guía Pero no porque puede tener cosas de tipo agua Obviamente a Kaiser pues la hace pupita Sacamos a Benito Vale, está en nivel 26 Hace que llueva En el meta El Pelipper se utilizaba, no sé si era con rayo, con trueno, algo así Creo que era trueno, puede ser Que siempre Se me olvidaba que lo tenía Y siempre me jodía el bloque ¿Qué hago? ¿Onda volteo o chispa? Creo que este Pokémon era más atacante especial, ¿verdad? Si no me equivoco ¡Onda volteo! De un golpe Perfecto Vale No le ha dado tiempo a hacerme nada Sigue lloviendo Altaria ¡Buff! ¡Hostias! Altaria es dragón Tendría que haberle enseñado a alguien Un movimiento de tipo hielo Tengo a Drago Aliento con Rubicito, ¿eh? Tengo Tengo a Drago Aliento, ¿eh? Con Rubicito También tengo a Nikita, ¿eh? Con Pedrada Mira, vamos a sacar a Nikita, ¿vale? Porque no sé si el Altario puede tener surf o algo de eso Y la verdad que Soy gilipollas Digo, no sé si puede tener surf o algo Y Nikita es por 4 al agua, ¿sabes? Es que de verdad Tengo un retraso tan grande Que a veces me sorprendo A mi bar No sé, ya empiezan los problemas Ya puedes dar 5 tiros, ¿eh? Nikita 1 2 3 3 Me sirve ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ay, no he visto el Pokémon, chicos Os prometo que no he visto el Pokémon No lo he visto No lo he leído Pues nada, mantenemos Skarmory Acero Uy, chicos ¿Cómo era el Roca Al Acero? ¿Era muy eficaz O era al revés? ¿Era súper eficaz El Acero al Roca O el Roca al Acero? Ay, que no me acuerdo 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 Que no me acuerdo, chicos El Tierra Le hace mucho daño al Acero Pero el Acero Es el que le hace mucho daño al Roca, ¿no? O no La verdad que no lo sé Ay, chicos Mira, voy a hacer una cosa Voy a tirar De una pedrada Si es neutro Es porque es poco eficaz Si es muy eficaz O sea, es porque la ha hecho un por cuatro, ¿vale? Venga Golpe aero Lo aguantamos bien Pedrada Neutro Vale Entonces es el Acero el que le hace pupita Uy, 5 golpes Madre mía, Nikita Madre mía Pues nada, seguimos Defensa férrea Me sirve porque te vamos a derrotar ya Si no has curado Tionista, no me fallas Que me digas No me digas No me digas, Nikita Lo hemos tenido, ¿eh? Anda 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 Vamos a tener que cambiar ¿Es Saco a Juan para intimidar? Me voy a intimidar y luego sacamos a Rubisito, ¿vale? Técnica buena Golpe aero Me deberías de quitar poco Perfecto Ahora es cuando yo vengo aquí Y saco a Rubisito Vale Ahora es cuando yo hago calcinación Porque eso ha subido defensa física No especial Y ya está Ahí lo tenemos La verdad que venía acojonada La verdad O sea Al final sí que me ha sacado un volador Pero bueno Me sacó a Altaria Pero bueno Altaria bien Altaria bien porque podría haber sido peor, ¿vale? Pero Altaria Eso Eso Que me ahogo Eso ha ido con mala leche Me dice Wow Mis pájaros se han estampado contra el suelo Creo que mereces un premio generoso por haberlo hecho tan requete bien Nos da respiro Uh Respiro Nos puede llegar a servir Chapa fuerte Chapa sabia Madre mía Madre mía Vamos a volar Aquí Y vamos a plantear el equipo para seguir esta aventura Vamos a volar primero ¿Vale? Tengo por cierto Un proyecto de equipo Bastante bueno En mi mente ¿Vale? En mi mente En mi mente En un futuro Obviamente va a estar este Va a estar Nuestro querido Orión ¿Vale? Cuando esté evolucionado Va a estar en el equipo Cuando esto evolucione De hecho es que no lo quiero usar Porque lo quiero reservar ¿Vale? Para que no se me muera ni nada Tú no vas a estar ahora en el equipo Obviamente porque te des debilidades por 4 La verdad que Darce me da mucha tranquilidad Kaiser también Un Charizard O sea Estos 3 Y estos 3 Creo que van a ser el equipo Maravilloso Y diréis ¿Qué pasa con Gyarados? Es que Gyarados tiene debilidad por 4 Chicos Me gusta mucho que tenga intimidación y tal Pero es que me da Bastante susto Que le puedan hacer un rayo Un trono o lo que sea ¿Qué más metemos en el equipo? Creo Probablemente que Garganakel Nos pueda suplir Muchas debilidades ¿No? Probablemente Aunque creo que Garganakel Muy clave ¿Vale? Creo que Garganakel Muy clave Obviamente no está actualizado Ahora mismo El layout Porque ya sabéis que ahora mismo Movemos mucho el equipo ¿Vale? Se va cambiando mucho Pero Ojito al equipo Que se nos está quedando Ojito, ojito al equipo Dos con intimidación Darkseid podría tener La habilidad de intimidación Porque sé que hay un sitio Donde puedes cambiarle la habilidad Pero no me acuerdo muy bien Dónde Pero sé Sé que ese sitio existe ¿Vale? Sé que ese sitio existe Y ya que estamos Como todos están al 30 Menos Garganakel Le voy a dar un destoque Que si no me da toque Quiero aprender Fito Impulse ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Uh? Bomba Germen Ah no, Bomba Germen Es mejor Nada Te olvidas Te olvidas Te olvidas ¿Cuándo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Quería poner a Master De primeras Pero es que claro Ya se me ha jodido Repartir experiencia Lo tenemos que quitar Bueno Bueno, en verdad no En verdad no hace falta Pero Pero tío, en serio En serio soy una persona Tan feo Por si hubiese algún combate doble Vamos a poner a Kaiser aquí Es que abrir con Juan No me gusta chicos Abrir con Juan Lo siento Me da susto Me da susto El siguiente líder El siguiente líder 39 Ok 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 Eh Viajamos aquí ¿No? Creo que sí Ya que venimos aquí Venimos a por nuestra bici Que ya sabéis que tenemos Un bono bici Un bono bici Por aquí Tú Tú Tienes un bono bici Pues vaya Se supone que mis bicis No están a la venta Pero parece un bono Auténtico y leal Está bien Toma tu bici Antes de que me arrepienten Gracias Creo que en verdad No me hace falta Como tal Pero bueno Ya que estamos aquí No Pues Pues vengo A ver ¿Puedo subir por aquí? No Ya me ha intimado Ya me ha intimado Uy Ah Se me ha abierto una pantalla Vosotros no lo estáis viendo Vale Sí Se me había abierto una pantalla Delante del juego Eh Creo Entiendo Que es por aquí ¿Verdad? Creo y entiendo Aquí va a haber algo Vaya Por aquí seguro Que hay algún objeto Escondido Pero no me voy a parar A buscarlo La verdad No me escondo Venga Ida celeste Pero ahora Tenemos que venir Por aquí ¿No? Ruta 9 Aquí hay Pokémon de ruta Ahí hay algo Pokémon de ruta Bolsa A ver aquí ¿Qué nos podemos encontrar? Oh chicos ¿Veis el ratón? ¿No? Lo estáis viendo Si me toca Un Sandile Me da algo Pero de la alegría Os lo juro Un Sandile Es muy clave Un Darumaka Tampoco es malo Darumaka Tampoco es malo Cualquiera de estos dos Me gustaría mucho Primero Sandile En segundo lugar Darumaka Ojito Ojito Cuidado Tenemos Pokéballs Suficientes Sí ¿No? Aprox Aprox Aunque creo que voy a ir a comprar Porque se vienen unas cuantas rutitas Con que vamos rápidamente a comprar Porque más vale tener de sobra Que nos falte ¿Vale? Voy a comprar unas 10 más Porque si se vienen un montón de rutas No es broma Superballs Compramos 10 Vale Gracias Y ya estaríamos listos Chicos Como me salgan Sandile Doy Volteretas Doy volteretas Porque me encanta El tipo que tiene Lo único malo Debilidad por 4 Al tipo bicho Pero Tierra Tierra Y Siniestro Ojito Cuidado Porque Siniestro Es algo que casi nunca tengo En mi equipo Y la verdad Un Pokémon sinistro Me gusta mucho ¿Qué pasa? Pues que Kaiser también es tipo Tierra Y tendríamos ahí Un problema de tipos ¿No? Pero Pero no le hago ningún asco No le hago ningún asco Como Sandile Vale ¿Tú qué me sacas? Cotoni Mira Me viene Absolutamente perfecto Un por 4 Con colmillo venenoso Venga Siguiente ¿Qué tienes? Gloom 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 Aquí cambiamos Y vamos a meter a Rubicito Le vamos a meter aquí Una calcinación Para no tocarlo Una calcinación De una Perfecto Un momento Me he rayado Un momento Vale Todos están Al 30 Creía No sé por qué Que el Garganacle Estaba al 20 En vez de al 30 O algo así Y me ha petado la cabeza Aquí no hay nada Raro por cierto Aquí sí Pues no ¿Esto qué es? Ultra Ball Me sirve Para El pedazo de Pokémon Que me va a salir ahora En la ruta ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí hay Herbecita ¡No! Te has girado muy raro Me ha parecido un poco falso El giro de los acontecimientos Onix 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 Voy a cambiar Porque me puedo hacer Un terremoto o algo Y no me haría gracia Voy a sacar a Juan Que al final le hacemos Un por cuatro Con el agua Atizar Lo falla Me gustaría Que Juan aprendiese Aquacoola o algo Chicos Porque es que Que estemos tirando De un ataque De un ataque Especial Cuando este Pokémon Es Clar Claramente Físico Me molesta La verdad No voy a utilizar Un Pokévial Solamente Porque Juan Este paralizado ¿Vale? Me niego Por aquí tiene que haber algo Piedra a fuego Bueno Me puede servir Aunque creo que En este juego Al ser un remaster Del rojo fuego En si podemos Podemos Comprar ¿Sabes? En el centro Venga Pokémon de ruta ¿Qué es? Corby Squire A ver No es mal Pokémon Porque Porque luego Pilla el tipo acero Le hago un honda voltio Le hago un bordisco Pico taladro Bordisco Vale No 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 Venga Hombre Venga Hombre Ya Venga Hombre Ya El casco dentado Que no me acordaba Que lo tenía Y encima vais Envenenado La verdad En fin Chicos No lo habéis visto ¿Vale? No lo habéis visto Olvidadlo Omitidlo de vuestra mente Y ya está ¿Cómo estás? De vida Puf Puf Vamos a poner a Master Que es un montañero Tendrá un Pokémon De tipo ¿Sabes? Roca Entonces pues Demolición Y esas cositas Graveler Vale Sacamos a Master Intimidamos Lo cual me parece perfecto Y hacemos un Demolición Aquí Pum Tiene Robustez O no tiene O ha sido La tremenda casualidad Vale Demolición Y si que no Vale Fuera Vale Perfecto La verdad que están A un nivel bastante parecido al nuestro Boldor Demolición Pum Defensa férrea Vale Me sirve Me sirve que hagas eso La verdad Porque ahora de otra Demolición Pues la verdad Que te vas a ir Perfecto Perfectísimo Vale Venimos por aquí Veréis ahora El segundo Pokémon de ruta Que me va a salir Un Pokémon buenísimo Ah pues no Pues el mismo Con un Corvish Quire No Me he acojonado Intimidamos y nos vamos Intimidamos y nos vamos Pico taladro Vale Es que ha pasado sin problemas Bien Me he acojonado Telescopio A ver que nos dice Este Hombrico Vino Vino aquí de acampada Con mi Sandryu Con el objetivo De someternos a un Superentrenamiento Y vamos muy bien Nos hemos propuesto Conseguir 100 victorias seguidas ¿Quieres retarnos? Somos increíblemente fuertes A ver No Chicos Algo me dice Porque digo Vale Abro con Juan Si tiene un Sandryu Y tal Algo me dice Que ese Sandryu Algo tiene Si han conseguido No, no, no No, no, no Más adelante Más adelante Más adelante Mi intuición Me dice Que por ahí no Mi reina Por ahí no Vale Venga Vamos a escuchar O sea Quiero escuchar Mi Mi subconsciente Por una vez en mi vida ¿Vale? Un Darumaka Qué bonito De ese ser un Darumaka Por cierto Alto ataque físico Que tiene La polución del Darumaka ¿Eh? Super poción Nos sirve La verdad Nos turbo sirve ¿Eso qué es? Giro bola Bueno 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 No, pero aquí no es ¿Por dónde es? Yo ya me pierdo Vale Por aquí A ver ¿A qué Pokémon pongo De primeras ahora? ¿Mantengo a Master? ¿O qué hago? Voy a poner a Rubicito No Vamos a poner a Darkseid Que no lo habéis visto En acción Me hace ilusión Iba a atravesar El túnel roca Para llegar a Pueblo Lavanda Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué te pasó? Venga Morelul Aquí algo de tipo Veneno Veneno me vendría De lujo La verdad La verdad Una Una cuchillada Pero si está a favor Tal Arraigo Vale Me da un poco de igual Te vas curando Pero es que ya En el siguiente cuchillada Venga Fuera En el siguiente Pokémon Sunflora Sunflora Bueno Mantengo Una cosa Porque el Sunflora Es tipo fuego ¿Alguien me lo puede decir? Mirad El Sunflora Es tipo fuego Aquí ¿Lo veis? Pone Plant y fuego ¿Esto es un error Del juego O cómo va la cosa? En plan ¿Cómo va la cosa? Cuchillada Me he rayado Semilladora No Espérate Venga Haz un crítico Venga Haz un crítico Oh No lo ha matado Danza pétalo Hostias Hostias Ya en el siguiente Si que lo matamos Cuchillada Venga ya Madre mía ¿No? Madre mía Un poquito De por favor Madre mía Un poquito De por favor Creo que ya es hora De curar al equipo Creo que ya es hora Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo De ser así Podéis dejar un like Comentar y todo lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos mañana Con otro episodio En el que vamos a llegar lejos Os lo prometo Ya veréis Bueno nada chicos Nos vemos el siguiente Hasta luego